Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de volver a compartir este espacio semanal que tratamos de traer a usted, a su hogar, a su living, los temas que nos preocupan a los argentinos, sobre todo en el vértigo a veces que se vive en esta Argentina tan desafiante, tan cambiante, y tratar de ver de qué modo podemos contribuir a transitar este puente que nos lleva de habitantes a ciudadanos, aquellos habitantes que miran y que son beneficiarios de alguna manera silenciosos de lo que la Argentina nos da para convertirnos en los constructores, en los que diseñen de alguna manera el futuro. Y frente a estos desafíos, el gran interrogante, el gran tema y la mirada al futuro no pueden pasar sino por los jóvenes. Así que el tema de hoy vamos a referirlo específicamente a lo que es la participación de los jóvenes. Los jóvenes como participación en lo religioso, los jóvenes como participación en lo ciudadano, los jóvenes como participación en lo político. Pero lo vamos a hacer con el invitado del día de hoy, después de la presentación del programa. Bueno, indudablemente todos este tiempo hemos estado muy atentos a lo que ha sido la partida en adelantos y en la Casa del Padre, podríamos decir, los cristianos del expresidente Néstor Kessler. Y una de las cosas que a mí me asombró fue justamente la participación de muchos jóvenes, mucha juventud que quizás uno tenía la sensación que estaba como adormecida, como en otra cosa. Sin embargo, bueno, por lo menos a partir de este pequeño gesto, hay una especie de intento de la juventud de expresarse, más allá de hacer un juicio de valores sobre la pertinencia o no. Bueno, este es el tema. Por eso, como vamos a hablar de juventud, le hemos invitado al Padre Francisco Peña, más conocido por los muchachos, por los jóvenes, como Pancho. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Pancho es asesor de los jóvenes o de la Comisión de Juventud de la diócesis de San Isidro y, bueno, de hecho, todos te conocemos y sabemos que sos un gran referente para los jóvenes, básicamente, de la diócesis. Y has tenido algunas experiencias, ¿no? Hay como una sensación, como una especie de tensión, por lo menos esto es lo que yo interpreto de muchas de las cosas que me han dicho, de que los jóvenes están en otra, de que los jóvenes, digamos, no son fáciles al compromiso, que a los jóvenes no se los entiende, que los jóvenes son superficiales, ¿no? Y uno, bueno, lo mira, hace una mirada retrospectiva. Yo siempre trato de que no sea nostálgica, ¿no?, porque uno recuerda de su tiempo juvenil como que éramos bárbaros, como que éramos comprometidos, como que éramos participativos y a veces obviamos benevolamente, porque es nuestra historia, muchas cosas que han sido dramáticas, ¿no? Pero, ¿vos coincidís con esta realidad de cambio en la sociología juvenil de los argentinos? Yo creo, a ver, para atrás me es difícil ver, porque era muy chiquito cuando ustedes eran jóvenes. Ahora, lo que a mí me toca vivir hoy es que yo creo que hay un compromiso de jóvenes. Hay una revitalización juvenil grande, por lo menos en el ámbito donde nos movemos, creo que San Isidro en eso tenemos como una bendición especial. A ver, justo hoy hablábamos con los sacerdotes en la mesa del almuerzo, ¿no? Hay tres grupos misioneros y somos dos curas y el año que viene vamos a ser un solo cura para acompañar a tres grupos misioneros. Y cada vez se suman más, por ejemplo, ¿no? Un detalle. Y grupos misioneros que se van en el verano, diez días, a un pueblo a vivir en condiciones muy sencillitas, muy simples y muy humildes, pero un entusiasmo y un deseo. Y entonces, ¿qué nos pasa? Somos pocos los curas que podemos acompañar a este deseo de los jóvenes de misionar. Algo concreto como eso, ¿no? Podemos ver, si querés, bueno, lo que es el fenómeno de Pascua Joven, que hemos sido testigos. Contá un poquito, a lo mejor... Pascua Joven, bueno, no, es este retiro campamento que se arma todos los años para la época de la Semana Santa, desde miércoles santo hasta el domingo de Pascua. Se invita a los chicos de segundo y tercero de polimodal y se los invita a vivir la Semana Santa juntos, ¿no? En un retiro donde estamos viviendo en un colegio a partir del año 2010, acá en el Colegio Marín. Y bueno, y entonces lo que se ha pasado este año es que han sido 2.600 chicos que han hecho la experiencia del retiro, que han salido con entusiasmo maravilloso, que han vivido una Semana Santa de mucha descompartida y qué sé yo, pero también de mucha profundidad, de mucha oración, de mucho silencio, de un fuerte encuentro con el Señor. Bueno, y acá uno queda medio pasmado, ¿no? Cuando vemos que los jóvenes están superficiales y en otra... Es verdad, en algunas cosas, es cierto, pero por otra hay toda una movida, yo diría, ¿no? A la vida espiritual, al encuentro con Jesús, a darle un nuevo sentido a lo que a lo mejor, por ejemplo, los medios de comunicación no nos lo transmiten, o las situaciones de la familia. Y entonces se busca más, se animan a dar un paso más, ¿no? Vos estás hablando, bueno, primero la referencia a los grupos misioneros. Ciertamente son, creo que es una fortaleza para muchas parroquias y para muchas instituciones educativas. Este acontecimiento particular de los chicos que van 2.600, decías, que en la Semana Santa que podrían descansar, dormir o salir a pasear, se meten en un espacio de oración y de reflexión, ¿no? Algunos pueden llegar a sentir que en realidad es muy poco el número que uno está planteando con esto y que la mayoría de la juventud está en una especie de cosa más superflua, de más particular, ¿no? ¿Vos te parece que esto es así? ¿Que el número en realidad esconde mucho más que lo que está expresando? A ver, es verdad que hay una masa grande, si querés, que está en lo superficial, pero yo creo que, a ver, un retiro con 2.600 personas de jóvenes y jóvenes adolescentes, ¿no? No son jóvenes de 24 que ya tienen muchas cosas resueltas, son jóvenes que están aprendiendo los primeros rudimentos de la juventud. Eso me parece que es un signo muy elocuente, ¿no? A ver, por supuesto que hay muchos otros que están, si querés, en lo superficial, pero yo no lo despreciaré tan rápido, ¿eh? Porque creo que no hay un emprendimiento de esta magnitud y de tantos días donde los chicos se animen a un retiro de este calibre, por decir así. Y además, la realidad también es que los chicos que salen de un encuentro como puede ser Pascua Joven, contagian, contagian con deseos de vivir de una forma distinta en algunas cosas, a veces en la diversión, en lo superfluo, tonto, animarse a, bueno, a ver un poquito más, a hacer las cosas un poquito distintas, ¿no? Sin flagelarnos ni regarnos las vestiduras, pero con deseos de una diversión distinta, quizás algo más profundo, con más respeto, bueno, en fin, animándose a, a veces, a remar un poquito contra la corriente, ¿no? Y yo creo que eso sí hay. Esta preocupación, esta inquietud, esta pregunta, si querés, de que, bueno, finalmente estos jóvenes que participan de este acontecimiento, la Pascua Joven, y que salen muy motivados y que salen con mucho entusiasmo y dispuestos a plantearse un modo de vida diferente, después van a la vida cotidiana, básicamente a los colegios, seguramente la referencia debe ser que hay muchos colegios católicos que son los que pertenecen a estos jóvenes, y como la estructura, en el fondo, ¿no?, está preparada para recibirlos, como que esto termina atenuándose y finalmente nos genera impacto, ¿no? Sí, yo, a ver, yo creo que el impacto está, y creo que la experiencia, nosotros siempre preguntamos, ¿no?, no el impacto por el impacto en sí, sino el encuentro con Jesús, con un Jesús resucitado, y con un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos perdona, que nos invita a vivir de una forma. Todos en la vida, Juan Pablo II decía, ¿no?, que todas las personas, aunque sean una vez en la vida, tendrían que tener un encuentro personal con un Jesús vivo y resucitado, ¿no?, porque esos encuentros con Jesús vivo nos transforman, y nos van a decir, elijo otra cosa. Por más que a veces volvamos a la pavada, que a veces volvamos a lo habitual, que se nos acabe el fuego, pero yo creo que si Pascua logra, Pascua o este tipo de emprendimientos, ¿no?, logra hacer que el joven pueda encontrarse con Jesús, con un Jesús que lo quiere, que lo ama, que lo perdona, que lo invita a vivir cerca de él, aunque vuelva a la pavada, lo que queda marcado, queda marcado. Y muchos, la marca los llevará después a buscar otros lugares. Quizás el colegio no es el lugar indicado, porque el colegio tiene un estilo y tiene una, bueno, tiene toda una estructura armada, que no es tan fácil después contener una cosa como un retiro. Pero están las parroquias, nosotros siempre decimos, ¿no?, vuelvan a sus parroquias, vayan a hablar con sus párrocos, ofrézcanse, vayan a grupos, están las confirmaciones de las parroquias, ¿no? Algo interesante, muchos grupos de confirmación de las parroquias han crecido hoy mucho. Por ejemplo, la catedral tiene 350 jóvenes, Santa Rita, donde yo estoy, hay 450 jóvenes que se preparan para la confirmación. Entonces, hay una vuelta. Y después se sigue, por ejemplo, ¿no?, tomar un grupo de confirmación es seguir dos años. Bueno, en realidad es un año, todo un año de confirmación, de estar acompañándose, de estar con un grupo. Bueno, después de confirmación, los grupos misioneros. Claro, no es lo masivo de 2.600. Pero bueno, por lo menos con que haya, digamos, una buena porción de estos jóvenes que se animen a buscar algo distinto. Y los que no se animan a buscarlo, por lo menos han tenido la experiencia del encuentro. ¿Sí? Que yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Porque los encuentros son los que nos marcan la vida. A vos y a mí, un encuentro con alguien que nos quiere y que nos marca la vida, nos hace decir, bueno, por lo menos yo esto tengo en mi memoria, que esto a mí no pasó. Yo tuve experiencia de Jesús. A lo mejor después la vida me lleva por otros caminos. Pero no me olvido. Te comparto una elaboración de una hipótesis, por llamarla de algún modo, básicamente mirando a lo que podríamos decir mi generación, ¿no? En el cual nosotros nacimos en un tiempo muy turbulento, tanto para la Iglesia como para el mundo. En la Iglesia vivimos lo posterior al concilio y para el mundo porque florecían todos estos movimientos, digamos que hacían un compromiso temporal muy fuerte, que se comprometían con las armas. Y de hecho me tocó a mí vivir allá por los 60, 70, básicamente, esta realidad. En donde había una alta participación, la Iglesia de hecho aportó muchos de los que ahora han desaparecido a estos procesos, también de los dos lados, digamos. Después nos tocó un proceso que yo digo más hacia adentro, más de espiritualización, porque la falta de posibilidades de participación en actividades políticas hizo que seguramente uno de los pocos lugares donde había una manera de expresión era la Iglesia. Y ahora yo siento que a la lectura, no solamente en Argentina de lo que han sacado nuestros obispos, el documento de un Bicentenario de la Solidaridad y la Justicia, a las apelaciones casi permanentes que hacen en cada reunión de conferencia episcopal a un mayor compromiso ciudadano, sino también lo que está pasando en la Iglesia Universal, el Papa, este sínodo de la nueva evangelización, la creación de un dicasterio. Es decir, como que hay una especie de remirada de la Iglesia diciendo, bueno, es muy importante el proceso de espiritualización y de sentirse querido y amado por Jesús. Pero hace falta una mayor penetración de la sociedad y del mundo para vivir de alguna manera más en sintonía con eso. Coincidís de alguna manera que la Iglesia está preocupada de un modo especial en este tiempo por una mayor vinculación del mundo de la fe, de la creencia y de la que es la vida concreta. Sí, 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 sin duda, sin duda. Lo creo firmemente, volviendo al principio de la charla, los grupos misioneros tienen mucho que ver con esto, ¿no? El grupo misionero, por supuesto que vamos a hablar de la fe, pero también vamos a dar la merienda a los chiquitos que no tienen su merienda porque no hay colegio, por decir una cosa, ¿no? O ayudar a una escuela si hay que pintar y rearmarla, o si hay que poner nuestras manos. Hablar también en la línea de los jóvenes, quizás no es estrictamente la Iglesia, pero un techo para mi país, yo he hablado a las claras, ¿no? Es fundado por un sacerdote en Chile. Por más que no tiene pinceladas cristianas o desde fe, pero es un amor a la solidaridad y un amor a los más pobres, muy grande, ¿no? Y muchos de los jóvenes de nuestras parroquias, jóvenes ya te diría universitarios, son los que se comprometen de lleno, por ejemplo, en un techo para mi país, o en esto que lleva manos a la obra, que también son jóvenes universitarios, que es, pongo mi carisma y mi don de, no sé, estudio arquitectura, estudio medicina o estudio derecho, vamos a trabajar durante 15 días, en alguna realidad muy pobre, poniendo nuestro talento en esto. Y la política sigue siendo, así, un especie medio crítico, donde no es frecuente encontrar jóvenes, a pesar de la visualización que marcaba al principio del programa, que por lo menos en este tiempo se ha visto jóvenes expresándose, y, por ejemplo, si vos tuvieras que, de la experiencia que tenés en Pastoral de Juventud, analizar cuál es el compromiso político de los jóvenes, ¿qué me podés decir? ¿Qué nos podés decir? Creo que es una pata que nos falta, ¿no? Creo que es algo muy flaco en ese sentido. Estamos lejos, estamos lejos. Creo, a ver, porque estamos como decepcionados, me imagino, y porque no motiva ni entusiasma lo que uno ve en la política, ¿no? No todos, pero muchos. Y esto, entonces, si esto es tan fiero a la vista, meterme en ese mundo donde pareciera ser que se comen los leones, ¿no? Meterme en la arena a pelear con los leones, me van a comer crudo, ¿no? Hay algo de ese sentimiento, yo creo, que no está bien, ¿eh? Hay que revertirlo, creo que hay que revertirlo, pero me parece que estamos... Hay un camino largo por hacer, me parece, en ese ámbito de la política. Yo te invito a que vayamos a otra pausa, pero también me gustaría dejarte una pequeña pregunta, como para que quede latente, y que tiene que ver con el tema de la droga, ¿no? Yo acabo de venir de México frente a estos episodios de la beligerancia y la violencia del narcotráfico matando absolutamente a mansalva, y la sensación de que en Argentina todavía no estamos en eso, y la sensación también de que muy fácilmente podemos llegar a estar en eso, y te diría más, la intuición de que vamos a estar en esa misma estructura, ¿no? ¿Qué conviene pensar desde los jóvenes o de aquellos que estamos comprometidos con el trabajo de la formación de los jóvenes en este aspecto? Pero, bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos. Bueno, y volvemos entonces con el padre Francisco Pancho Peña, con mucha autoridad moral, estamos hablando, autoridad moral de él, por supuesto, del tema de los jóvenes, ¿no? Y había quedado este problema de la droga, del narcotráfico y de los jóvenes, y esta respuesta que muchas veces uno encuentra, en donde parece que vamos perdiendo por goleada contra la droga, ¿no? Sí, lamentablemente creo que es un tema que está avanzando y mucho. Yo trabajo en dos colegios, el Pilgrims y en el Juan XXIII, y estoy más en la movida así de San Isidro, ¿no? Nivel social alto. Trabajé ocho años en una parroquia en Virreyes, Santa Teresita, nivel social medio, medio bajo, bajo, villas más marginales. Por supuesto, en la villa la bolsita, el poxirrán, esto, había y mucho, pero hoy me impresiona, no en los colegios todavía, pero en los aros concéntricos a los chicos de los colegios, y hablo de 14, 15, 16 años, me impresiona cómo va entrando el tema de la marihuana, ¿no? Me impresiona mal, el porrito, bueno, te fumás un porro, no pasa nada, esto es común, bueno, no soy adicto al tema, bueno, puedo manejarlo, todas estas frases, ¿no? Y esto es terrible, está entrando, pero muy fuerte, muy fuerte. Cualquier chico de colegios, de nuestros colegios, tiene acceso facilísimamente a un cigarrillo de marihuana. Y lo triste es que no ven la dimensión de que esto es puerta a la droga. Digamos, ya es droga, pero es una puerta a una droga donde después no salís tan fácil y casi casi no salís, ¿no? A mí me asusta y mucho, ¿no? Y lo tremendo es que los chicos no toman dimensión de que esto es droga. De que esto es droga, esto es bueno, un cigarrillo, bueno, es... Y creo que ahí, yo por lo menos desde mi lugar, soy muy duro con el tema, ¿no? Muy taxativo y creo que tenemos que ser muy duros y hay que... No hay que callarnos la boca, no hay que dar por sentado o por, bueno, esto se sabe. No, hay que decirlo, hay que decirlo y hay que presentarles testimonios de chicos que pobrecitos están muy metidos. ¿Cómo te imaginas que va a evolucionar el tema de la droga en Argentina en los próximos años? ¿Y qué te parece que se puede hacer con los jóvenes o quienes están trabajando con juventud? Todos seguramente tienen algún joven en la familia porque hay un hijo, hay un nieto, hay un sobrino, hay un conocido por lo menos. ¿Cómo ves que puede ser de acá cinco años, diez años? El panorama parecía ser no muy alentador, ¿no? Porque como yo te digo, yo trabajo hace once años en estos colegios. Hace once años no escuchabas tan fácil en la clase con chicos de quince años esto. Y hoy lo escuchás como algo bastante común y normal que ya algunos empiezan a probar, ¿no? Entonces, si seguimos esta proyección, esto es grave, esto es grave, como que pareciera que va avanzando, ¿no? Y qué hay que hacer, digamos, obviamente, la educación, la concientización, hablarle a los chicos imperios en la lengua, no callarnos, no callarnos y seguir insistiendo en el tema y traer testimonios. Pero bueno, es un tema serio, muy serio. Pancho, hablando de la iglesia, difícil hablar de la iglesia, qué es la iglesia, quiénes son la iglesia, ¿no? Pero bueno, la iglesia más institucional, podríamos decir, ¿no? Muchos tienen la sensación de que no encuentran el modo de comunicarse con los jóvenes porque tienen un lenguaje particular, porque son más dispersos, porque tienen una serie de códigos, de palabras. Y entonces como que hay una especie de incomunicación en la cual la iglesia está anunciando determinadas cosas, pero no para que las entiendan los jóvenes. ¿Vos compartís esa sensación? En algunos ámbitos creo que sí, es verdad. Creo que sí, pero también me animaría a decir que hay otros ámbitos de donde quizás desde la pastora comunitaria tratamos de hacer esfuerzos, justamente aterrizar, ¿no? Y llevar el mensaje de Jesús, la buena noticia de Jesús a los jóvenes de hoy, con el idioma de hoy, con la realidad en la que viven hoy. Creo que ese es el gran desafío nuestro, poder ser estos mediadores de la buena noticia, el evangelio que hemos recibido, a estos chicos de hoy, ¿no? Con las palabras de ellos, con el vocabulario de ellos, con las lepras y las miserias y las enfermedades. Por ejemplo, ponernos algunos ejemplos, a ver cómo te parece que se hace esta tarea. A mí mismo ocurren estas redes sociales, de Facebook, de Twitter, a ver si algunos que me escucharán estarán pensando que estoy diciendo algunas malas palabras, pero no son los nombres que tienen justamente todas estas maravillas modernas de la comunicación, de los videos de YouTube o de cualquiera de esos servidores. ¿Cómo trabajan ustedes con ese material? Primero que nada, sacan, por ejemplo, los videos de YouTube, hay mucho, mucho, mucho material de representaciones que son con unos mensajes maravillosos, y eso por ejemplo. Lo segundo que trabajamos y mucho, y yo creo que también está llegando mucho, es la representación teatral de muchos chicos, y todo lo teatral, todo lo artístico, con las realidades bien concretas de los chicos, de sus salidas, de sus diversiones, y donde puede entrar un Jesús en esa misma realidad, eso también llega muchísimo, ¿no? Porque además, ¿quién lo hacen? Los mismos jóvenes, que viven esa realidad y que todo el tiempo están en ese tema, entonces ellos lo ven, pero bueno, ya con una convicción de un Dios que está invitándote a una vida más plena, una vida más abundante, ¿no? Bueno, esos son como desafíos de tratar de aterrizar mucho eso, y lo hacemos, yo me animaría a decir que son las cosas que quizás salen mejor, ¿no? Mucho más que una homilía, o que a lo mejor una charla, que también sí, pero hay que usar los medios que hoy la comunicación nos presenta y que son muy buenos, ¿no? Si vos tuvieras que decir que me gustaría que, dos puntos, pensando en los jóvenes, pensando en las instituciones, vos pertenecés a una institución muy importante en la Argentina, ¿no? Y pensando en el país, ¿qué pondrías después de esos dos puntos? A ver, me gustaría que muchos se jueguen por sus convicciones, se jueguen, yo a veces les digo, ¿no? El jugarse y ser fieles a la esencia, ¿no? A eso que en lo más profundo de nuestra conciencia sabemos qué está bien y qué está mal, qué cosas me hacen bien y me llevan a una vida linda y feliz y qué cosas no, ¿no? Ser fieles a eso que nuestros padres nos han transmitido, nuestros abuelos nos han transmitido, y yo le transmitiría a mi hijado o a mi hermanito menor. Cuando uno lo transmite ahí, ahí te das cuenta por donde va la cosa, ¿no? Ser fieles a eso, ¿no? Y entonces, siendo fiel a mí mismo, bueno, meterme de cabeza con mis amigos, meterme de cabeza, bueno, en la parroquia, si me atrae y me entusiasma y poder poner lo mejor de mí, claramente después, ¿no? El día de mañana en el país, ¿no? Como profesionales, con familias, bueno, fundando buenas familias, haciendo lindos caminos de noviazgo. Me gustaría que, pero digo, esta fidelidad a lo que somos, ¿no? Y esos valores que nos han transmitido, ¿qué la tenemos? Y la tenemos de fábrica en mayoría de todos nosotros, ¿no? Pensando, digamos, le gustaría institucional, pensando en la iglesia, básicamente, en tu caso. Que como iglesia seamos como, a ver, como iglesia, si querés, más institucional, sacerdotes, sí, parroquias, seamos más abiertos a lo distinto, a lo que no es tan cómodo ni tan prolijo. Que nuestras puertas estén muy abiertas. Yo creo que hay que abrirnos más en esto, aunque nos hagan un poquito de ruido, o nos desprolijen un poco la cosa. No pasa nada. Porque Jesús era así. Muy bien, ¿eh? Pancho Francisco Peña, asesor de los jóvenes de la Pastoral de Juventud, de la diócesis de San Isidro, nos acompañaba hoy, justamente tratando de mirar juntos, a ver este desafío, cuál es el papel y el rol de los jóvenes en nuestra querida Argentina para que crucemos este puente de convertirnos en habitantes pacílices, silenciosos, en justamente protagonistas de la construcción de nuestro país en ciudadanos de esta Argentina. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. ¡Gracias!